¿Qué pasa gente? Hoy vengo a traeros a los ganadores de este cuarto fanart y a explicaros las bases del quinto Sin mucha más dilación voy a sacar aquí, ahora mismo vais a ver a los ganadores de este fanart Y primero voy a poner al ganador que habéis puesto vosotros Que milagrosamente, es decir, es este pacto de no agresión Milagrosamente ha ganado con casi un 60% de los votos Ha habido un total de unos 200 o 300 votos totales, es decir, mucha gente ha votado Y esta carta se llevaba casi 150 votos ella sola, es decir, impresionante El pacto de no agresión la verdad es que es una carta que me pareció bastante interesante cuando me la enviaron Y comenté que bueno, quizás era la idea que les pusiera a todos cero de salud A todos cero de ataque y les restaurara su salud Y a lo mejor también que les pusiera a provocar a todas, pero con la salud a cero Es decir, que fueran como muros y que fuera ahí un pacto de no agresión porque ninguno ataca pero al menos defiende Es decir, si a tu oponente le jodes toda la mesa y le petas todos sus esbirros devolviéndoles todos a cero de ataque Al menos que no lo jodas tanto porque es una putada bastante grande solamente hacerle eso Y quizás bajarle un poco el coste, hacerla de coste 6 y que fuera así Pero la carta en sí mal no está, me recordó un poco al vacío abisal Vacío abisal que es por 8 de brujo que revienta todos sus esbirros y ya está, no hace nada más Esta de aquí hace lo mismo pero sin reventarlos, encima los deja en mesa y no hacen nada Es decir, si tienen últimos alientos y demás no funcionan Me parece bastante bien la carta y la verdad es que que haya ganado por parte de vosotros me parece interesante Y me parece muy fuerte que haya ganado con un porcentaje de votos tan alto la verdad Es decir, me parece impresionante Pero bueno, ahí tenéis el pacto de no agresión que es la carta que ha ganado porque vosotros la habéis elegido Después tenemos otra carta que es la carta que a mí me parece que ha ganado Que es esta, es decir, esta es la carta que me parece más lógica de todas y que me gusta más de todas las que me enviasteis El huracán, inflique 3 puntos de daño a todos sus esbirros o hace 4 puntos de daño a cada héroe Lo podemos usar como finisher o lo podemos usar para limpiar mesa Aunque nos limpiemos también nuestra propia mesa Me parece una carta muy potente y muy útil de druida y muy fácilmente implementable en el juego Me parece una carta muy buena y de verdad que felicidades al creador porque está muy bien pensada La verdad es que me gusta mucho como está pensada esta carta Y por último tenemos la carta que ya habíamos visto que era la carta de broma Que más me gustó que fuera por cero manás, la justicia que dice que a ambos jugadores se les prohíbe el uso De las barajas de secretos de paladín y facehunter hasta la siguiente expansión Es decir, hasta que nos hagan cartas nuevas no podéis jugar más facehunter ni secretos de paladín ¿Lo tenéis claro? Pues espero que mis viewers seáis de los que les ha pasado la justicia Yo lo soy, no juego ni el facehunter ni el paladín de secretos lo juego pero rollo midrange Nunca he jugado el agro con las secretistas No me gusta el agro, ya lo sabéis, no me gusta el agro Quitando esto, felicidades a los tres, ya sabéis a los tres ganadores me enviáis un email Poniéndome vuestro battle tag en el email, ¿vale? Para que yo os tenga todos reservados y cuando ya tenga unos 32 ganadores Os meteré a todos en un torneo y el premio final será bastante suculento Rollo ganar unos auriculares, unos cascos de chrome, algo de blitznatics Algo os daré que sea bastante interesante y que pueda ser bastante guay Encima que estáis ahí currando las cartas, ¿no? Pues al menos que tengáis un premio interesante Para las bases del nuevo fanart, del quinto fanart Esta vez van a ser unas bases un poco especiales Ya que creo que va a ser un fanart difícil Va a ser un fanart difícil de encontrar algo que realmente sea útil Por favor, hacedme cosas razonables Porque la idea es que las cartas tienen que ser esbirros De coste 1 Esbirros de coste 1 De clase Y legendarios La idea es que ser esbirros de coste 1 De clase legendarios A ver cómo os las apañáis Por favor, no me hagáis por un maná un 8-8 A no ser que tenga un texto que destruya su poder Pero hacedme cosas que se puedan implementar en el juego, por favor Así que en principio, esa es la idea Cartas de clase de coste 1 Esbirros legendarios ¿Vale? Ha quedado claro Que el otro día se me coló un minion Ya que había dicho que tan solo podían ser hechizos Se me coló un minion en la decisión final Porque se me había pasado Pero esta vez lo tengo claro Esbirros De coste 1 De clase Y legendarios Sé que lo he dicho 4 veces Pero es que aún así Alguna carta me llegará que no será así Haremos lo mismo de siempre Dos ganadores Y un ganador Por la carta que más gracia me haya hecho Así que en principio Poco más gente Voy a grabar esta tarde El torneo de youtubers Con Frodoble Zone Con Daivoken y Feeling Y en principio en los próximos días Os lo iremos trayendo Así que Un placer gente Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!